Esta historia viene de hace muchos años, cuando éramos niños, era una gran inspiración poder lograr comprar nuestro primer bus nuevo. Yo creo que el mundo de los buses fue por nuestro padre, tenía micro urbana. Nosotros participamos de esa mantención, entonces eso creo que nos llevó a mirar con bonito ojo este futuro que venía para nosotros. Fue un sueño que siempre tuvimos con José Manuel, pero en el minuto que lo logramos siempre dijimos que se alinearon todos los astros. Pudimos partir con buses con asientos reclinables, los buses ya tenían calefacción y ese era un gran punto a favor para los trabajadores. Siempre hemos estado arriesgados en nuestra tierra, yo creo que si alguna vez se nos pasó por la cabeza irnos, fue por muy poco rato. Somos talquinos de corazón. Partimos con 6 buses, yo creo que mucha gente que miraba altas cumbres de afuera pensaban que eran muchos más. El 100% de la flota del transporte público es Volvo, de la cual estamos llegando a los 50 dobles pisos. Un bus que esté en el taller no nos sirve, es que los buses tienen que estar en carretera. Ahí es donde tenemos el éxito del negocio. Cuando llegó el momento de elegir bus para nuestro servicio, una de las cosas más importantes que vimos fue el tema de seguridad. Seguridad para nuestra gente y también para nuestros pasajeros. Nuestra experiencia tiene que partir desde que la persona quiera un pasaje en el web o comprar un pasaje en la oficina. O desde cuando decida viajar. No solamente entregar un buen asiento. O cuando veo un trabajador y va con su nombre altas cumbres aquí en el corazón y lo veo feliz, me hace decir que las cosas están haciendo bien. Y yo creo que cuando tu gente trabaja contenta, trabaja feliz, es más fácil lograr buenos resultados. Dándole confianza a la gente, a nuestros trabajadores, para que cada uno haga mejor su trabajo. Preocuparnos de ello significa que estén contentos trabajando y eso va a significar que atiendan de mejor manera también a nuestro público. Pero lo principal para nosotros siempre ha sido ese espíritu familiar.